La Policía Nacional en una operación conjunta con la Agencia Tributaria y el Ministerio del Interior de Bulgaria ha desarticulado en Cataluña una organización criminal internacional de origen búlgaro que se había especializado en la fabricación ilícita de cigarrillos y en su posterior distribución por diferentes países de la Unión Europea. La operación ha permitido el desmantelamiento de dos naves industriales utilizadas como fábricas ilegales, la detención de 22 personas en Tarragona y Barcelona y la incautación de 437.500 cajetillas de tabaco por valor de más de seis millones y medio de euros. 15 de los detenidos son de nacionalidad ucraniana, dos son de nacionalidad búlgara, tres españoles, un moldavo y un marroquí. El tabaco era distribuido a nivel internacional por la Unión Europea principalmente en países como Alemania, Reino Unido y España. Todo el beneficio económico generado por esta red ilegal era blanqueado a través de un entramado de empresas instrumentales.